¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy es ese día del mes ¡Estoy regresado, Dios! ¡Estoy regresado! Y este día del mes Y este día del mes va a ser una masacre A mí me toca ir, sí Pero está Sephora Play-Doh Está muy tío Ok, no tengo la más remota idea ¿Por qué no ha llegado Birchbox? Estoy así como que ¡Regresenme a mis 10 dólares! ¡No ha llegado! Y creo que ese es el segundo mes que no llega El segundo mes ¿Realmente? ¿Sabíamos por qué? Sí ¿Y ahora? No lo sé Solo sé que no he llegado Pero bueno, así que será una masacre Porque todos sabemos que siempre Ipsy es la mejor caja de suscripción Pero Sephora Ya valió Tú primero Sí, quiere ver qué onda A ver, no necesito esto Mi fuerza bruta I like it, dude Está nice Está nice Es como si fueran estoperoles Pero no son estoperoles ¿Qué material es esto? Plástico Me gusta Oh, man Está nice porque le queda todo Sí, realmente me gusta Y veamos Aquí no salgo yo ¿Quién sale? No Y lo primero que veo es un serum In oil drop White truffle De Neogen Dermatology Dermatology ¿Qué es esto, dude? I have no idea, dude ¿Qué? Ayuda a la hidratación intensa Combinada con aceites De la última hidratación Con esencias que te dejan Pero ¿Para dónde va esto? No lo sé, dude Ah, para la cara No sabemos ni dónde va el pelo Es para la cara, pero Oh, sí, dude Tú tienes la cara un poco Me lo quedo Ay De Estos son números romanos Estoy segura que son Estos son números A ver Trata de decir ¿Qué número es ese En números romanos? Me voy a poner en plan Hater ¿No que eras teacher? ¿Bailas? ¿De inglés? Y pido malas palabras Yo sí era teacher De materias regulares Tú eras de primaria Yo era de preschool Porque uno es de los números romanos ¿No quieres teacher? ¿Bailas? Cream Cream Doñil Ah Es un Hidratante Y los Ayuda a los poros A refinar los poros ¿Es como primer? No dice que sea primer Ah, no No, es antes Antes del maquillaje Se aplica Es como un primer Pero no dice que sea primer ¿Entonces una crema? I don't know Ah, está cerrada Quiero ver cómo huele Está un poco potente Ay, ya Pues no, no huele a nada ¿Pero es crema o primer? Es una crema, no se siente como primer Ok Dude, what an hour Es un humor muy extraño Huele horrible, dude No siento que huele horrible Pero no sé si quiero que mi cara huela a eso Huele cuando entras a la hierbería Que te huelen todas las hierbas juntas Ok, vamos a ver This match Vaya Photo Finish Foundation Primer Es el radiante Con ácido hialurónico Esto sí es agradable Es el que se ve así como que mega brillante ¿No, dude? No sé, dude Creo que ese en particular No lo he probado Sí Muy bien Pero si te lo pones abajo Luego te pones una base mega mate arriba Como que se contrarrestan De Colourpop Ultra Glossy Lip Ultra Dije Ulta Oh, no Combina con tus uñas, dude Casi, dude Sí Oh, está nice, dude Y es de No se can mate, ¿verdad? No, es un gloss Nice Y ahorita estoy usando mucho los gloss Ok Nice Y viene de su tamaño Regular Regular O sea que eso cuesta 5 dólares Y por último de Pixi Y viene también Oh, my God Casi este ticket Te daban la fe Oh, esto me agrado Es un Beach Rose Fresh Blush Blush Fresh Es algo muy simple Aparece bronzer Pero con una tonalidad rosita Muy levecita Es como mauve, ¿no? Está muy bonito, dude Mauve, creo que es ese malva Creo que es malva Es como si ese color Está muy Oh, me gusta, dude Está lindo Está de muy buen tamaño Es un tamaño normal, dude Sí Y si no es tamaño normal O sea, es casi tamaño normal Es tres cuartos Entonces aquí vinieron Una Dos Tres Cuatro ¿Por qué? Falta ¿Qué? Falta algo, dude No, no ¿No más vienen cuatro cosas? Me timaron Cinco Y yo Y tu foto No sabemos quién es, pero La bolsita es linda, dude La bolsa está tan nice Ok, dude Ya, ábrela Sé que ganarás Definitivamente Lo sé Pero Estuvo divertido esta vez Ay, me toca Sephora Play Qué día Qué día tan emocionante Veamos Ok, lo primero que vienen Son los 50 puntos Que, oh my God Creo que una sola vez En todos estos meses Los he ido a canjear Realmente Ah, y luego Peor La única vez que los fui a canjear Me gasté como 200 dólares Entonces salió peor Es mejor no canjearlo Porque luego vas y gastas dinero Oh, a lo mejor Eso es el truco Te ven aquí Sí, ven Aquí está como Está como el meme de It Como De verdad Maquillaje Maquillaje Ahí vas tú Sí, sí, sí Y así te robo Ok Lo que me gusta de Sephora Play Y esto también lo tiene Birchbox Es que viene con una Explicación De las cosas que vienen Y ya vi algo Que me va a gustar demasiado Dice Para empezar esto A change of face Y se ve como muy así Como que lencería De Victoria's Secret Tampoco no doce Está como que súper linda Estas bolsitas me encantan Porque luego me sirven Para reusarlas Para obsequios Y cositas de esa índole Lo primero que veo Es de la marca Briogueo Browgeo Don't despair repair Que es una mascarilla De alto acondicionamiento Para el cabello Y tiene un montón De cosas saludables Y dice que No te disulfatos No siliconas Y no parabenos Es importante para mí No me voy a poner así Como que toda falsa Oh sí Yo parabenos No No En un mundo perfecto No me gustaría usar parabenos Pero sé que los uso Pero si tengo la opción De comprar algo Que no tiene parabenos Me voy con esa opción Esto me sirve Para dos puestas Ah pues bueno Dos puestas Si es una mascarilla Me puedo dar más o menos La idea de si me sirve o no Entonces No estoy de todo molesta Ahora esto está buenísimo Porque el pasado Se lo di a mi mamá Este es Yo tenía de esos ¿Tú también lo tenías? Hace mucho los usaba Este es el lápiz negro De la marca Sephora Contra agua De 12 horas Y es bueno Tú lo has probado ¿verdad? Me gusta También me gusta ¿Funciona en la línea del agua? No recuerdo Tengo mucho de no usarlo Este lo vamos a tener Que probar Pero el último que tuve Se lo llevó mi mamá Entonces Buenísimo Porque si me dio acuerdo Que estaba bueno Pero no me acuerdo Si me funcionaba En la línea del agua Porque ustedes saben que Lasting Drama de Maybelline Y yo No hay lápiz que se le acerque En mi corazón No tengo que ser lápiz ¿Lo has probado? No, dude ¿What? Es que yo no uso Adentro de la línea del agua No me golpees ¿Nunca has usado Lasting Drama de Maybelline? ¿No lo tienes, dude? Dios, apiédate de ella Después de la marca Fresh Lotus Youth Preserve Face Cream Oh, ven a mí Esta es una crema Anti-envejecimiento De la marca Fresh Ahora, de la marca Fresh Me gustan muchísimo Estos bálsamos labiales Son buenisísimos Es una marca muy, muy buena Definitivamente Esto es algo Que voy a estar probando Ustedes saben Que todo lo que es Cuidado facial Y de piel, etc Es buenísimo Dude, ¿sabías que tengo 50 años? Esos son los cuidados Que mueven mi piel Sí, creo que sí tienes 50 Porque como que Esto viene especial para ti Porque trae esa Y trae otra también Que es anti-edad Así es Y eso es lo que había visto Cuando abrí el panfleto Esta yo la he usado, chicos Y esta crema Cuesta alrededor de 50 dólares Y este frasquito Me gusta para que sea Aproximadamente la mitad Entonces, nada mal Este es Ultimate Anti-Aging Cream De Algenist Ahora, esta no sé ¿Es la de ojos O la de cara? Cara completa Es para la cara completa Ok, entonces Esta es la que había usado Buenísima La marca Algenist Sí, un poquito costosa Pero la verdad Siento que vale su precio en oro Yo he, o sea Como que de repente Juego con mis cremas La Mare Algenist Este, Lancome Y así me las voy jugando Porque de repente es bueno Sacar el rostro de onda Con lo que usamos Ahora Esto me es muy raro Touching Soul Es glitter Eso puedo ver Pero esto bien Dual Eyeshadow Duo The heck Está raro, ¿no? Está raro Pero ¿qué es lo de acá? Oh, ok Es como una base en cremita Y encima te pones el glitter Oh Pudiera ser a lo mejor Un buen producto Pero este empaque No me imagino usándolo así Ahm No lo sé todavía Y por último Me quedé yo De la marca Wonder Beauty Ahora, esta marca Es una marca nueva En Sephora Qué bonito color Uy, sí Está súper, súper lindo El color Me encanta Es como un rojo Rojo quemado En el color Wonderberry Oh, qué interesante La marca se llama Wonder Y el avión se llama Wonderberry A lo mejor todo es Wonderberry Wonder Woman No Wonderman Wonderberry Y creo que eso es todo Y entonces Como siempre Se fue a play No decepciona Estuvo buenísima Pues también no estuvo mal Ipsid Thank you Ah, considerenlo ustedes Creo que realmente Estuvo como que Muy parejo Depende de tus necesidades Claro O sea Empate O sea, ok Si pones de que Ay, que la marca esta Puede limpiar Y que la otra Y que viene colorful Pero Yo no necesito Que remosantiedad Y bueno chicos Pues este fue El Ipsy vs Sephora Play De este mes Vamos a estarle variando Mes con mes Sobre todo Porque si no llega Birchbox Ni modo que sea Ipsy vs Ipsy Entonces Si este video les gustó No se les olvide Darle Manita arriba Y Suscribirse aquí abajo No se les olvide Ir al canal de Noe Yendo a una bolita Que va a salir De algún lado En pantalla ¿Dónde estás tú? Y ya que la vean Le dan click Se van a su canal Y se suscriben Nos vemos desde aquí Les mandamos un beso enorme O que quiera que estén Y nos vemos prontito En el siguiente video Y acuérdense Videos nuevos En este canal Todos los Martes Los miércoles Si los miércoles De story time Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Horales dentro Nos vemos Bye Bye